Y es que la señora Mercedes Araos, que en realidad expresa un sentimiento que hemos escuchado también en otros congresistas, ha dicho que la investigación que se ha abierto a CONIRSA, sobre todo a la empresa consorciada que se encargaba de la Interoceánica, para la cual el señor Vizcarra prestó servicios, en realidad que toda esta investigación es una revancha frente a la situación política. Escuchemos las declaraciones de la vicepresidenta Mercedes Araos. No me imagino cuántos van a investigar, o sea, cualquiera que ha sido proveedor va a ser investigado ahora. Es tan absurdo el pedido y lo que van a hacer, y costoso, además. Dejemos los espacios de fiscalización con cuidado. Otros temas que son prioritarios, y estamos dedicados a, yo me pico, entonces te golpeo, me fastidia, te golpeo. Vamos, eso no es hacer política, eso es no considerar a Perú, eso demuestra que están actuando simplemente visceralmente. No sé si van por la vacancia, pero suena que quieren ir a investigar al presidente cuando no corresponde, además porque por constitución tiene ciertas prerrogativas de la presidencia, y eso era lo mismo cuando estaba el presidente Kuchinsky, ¿no? Bueno, como la señora Mercedes Araos forma parte de acá del mismo equipo del señor Violeta, le damos primero la palabra al congresista Müller, que ha sido uno de los más entusiastas en llevar adelante la propuesta de esta investigación. Bueno, yo creo que si el presidente no hubiera mentido, nadie se hubiese dado cuenta de este tema, y todo el mundo habría dicho, sí, claro, ser proveedor de Odebrecht, el haberle vendido cosas no era ningún delito, y de hecho en la Comisión Lavallato hay una lista enorme de proveedores, de los cuales dos o tres nada más han sido sindicados, pero no por haber sido proveedores o haber tenido contratos, sino por haber participado en algún enjuague. Pero todos los estudios, abogados, o sea, Odebrecht, qué cosas, hacía miles de cosas, hacía un coctel, le invitaba a un restaurante, oiga, ¿por qué usted fue a servirle bocaditos en el coctel de Odebrecht? Ni hablar. Pero el presidente empieza a titubear y a decir, no, no, nunca, eso es una noticia falsa, que era una noticia que había salido en Panorama, no es que tampoco la oposición lo hubiese armado, ¿no es cierto? Y después empieza y dice, no, lo que pasa es que sí, a con Irsa, pero con Irsa no se sabía quiénes eran. Segunda mentira. Entonces, ahí nosotros decimos, un momentito, a ver, aclaremos ese tema. ¿Por qué el señor miente? ¿Pretende ocultar algo? ¿Pretende, digamos, esconder algo? Ha podido salir y decir, sí, no hay problema, era una empresa y nosotros la servimos como tantas otras. Pero, entonces, justamente por eso es importante saber, ¿cuáles han sido todas las empresas? En esa obra que participaron, ¿cuánto han sido los pagos? Y si todo ha quedado bien, nada más. Pero no es que se va a investigar al propio señor Vizcarra o al verle sus secretos bancarios, nada de eso. Solamente el consorcio mismo y cómo funcionó. A efectos de dilucidar, si se sabía o no se sabía que Odebrecht estaba en ese tema, o si ahí hubo coimas o no hubo coimas. En realidad, a prima fache, en la Comisión de Lava Jato, nos ha encontrado en esa obra que haya habido irregularidades. Entonces, siga para adelante. Pero las mentiras, pues, al final son las que van dejando sospechas. Creo que podemos disrepar sobre la relevancia de la investigación, pero no se puede tampoco mirar para otro lado con respecto a que el presidente, por lo menos, para decirlo así, así, pero con bondad, fue bastante impreciso y en un momento fue bastante negacionista, digamos. Sí, me permite, Patricia. A ver, yo creo que hay que determinar qué cosas es lo que queremos investigar. Es decir, ¿estamos investigando una imprecisión periodística, mediática, declarativa del presidente de la República o estamos investigando un presunto delito de la empresa del presidente o de la exempresa ahora del presidente Vizcarra? Porque no olvidemos que la Comisión Lava Jato investigó durante 20 meses a diversas empresas que habrían brindado servicios. Y en marzo del 2017, y ahí estaba el congresista Mulder, yo de hecho todavía ni siquiera era miembro en ese momento de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaúnde le preguntó al señor Graña si es que la empresa del presidente Vizcarra había brindado algún tipo de servicio y originalmente dijo que no lo recordaba y luego cuando Víctor Andrés le muestra el dato le dice No, no, sí, usted ha sido, la empresa Graña ha sido, ha estado consorciada con C y B, Vizcarra, contratistas, C y M, y efectivamente él reconoce. O sea, y de ahí la empresa del presidente Vizcarra fue parte de una línea de investigación de la Comisión Lava Jato al haber sido mencionado por un congresista y haber sido ratificado en ese caso. O sea, ¿el descubrimiento del panorama no era una novedad? Yo creo que no, porque en la Comisión Lava Jato se investigaron a cientos de empresas, se miraron casos, pero ¿por qué tenía lógica que no haya una investigación a profundidad? Porque los servicios de los cuales se están brindando, es decir, el funcionamiento de esta empresa, corresponden a años 2006 y 2008, es decir, cuando el señor Vizcarra no tenía ningún cargo público, porque él recién, si no me equivoco, fue gobernador regional en ese momento, presidente regional, el año 2011. O sea, varios años, esto habría ocurrido varios años antes, incluso que sea gobernador regional, ni siquiera hablamos de presidente. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una relación de un privado con otro privado. ¿Y por qué la falta de claridad? ¿Por qué si efectivamente no hay nada de malo en eso? Por eso insisto en que lo que hay aquí es un juzgamiento mediático. Yo no encuentro elementos legales, y lo diría... En el caso de Kuczynski, incluso en el caso de Kuczynski, incluso tú puedes poner en consideración lo siguiente. Hay un servicio que se cuestiona a Kuczynski cuando él era ministro, porque él ya no tenía la administración de su empresa, y su administrador, su socio, el señor Sepúlveda, brinda un servicio al Estado peruano cuando él estaba como ministro. Ahí puedes generar todavía un caso de discusión, pero en este caso estamos hablando de una actividad como privado, de hace una década atrás. A ver, pero hay varias cosas que se parecen bastante a la de Kuczynski. En primer lugar, la comisión no siguió la línea de investigación, porque el nombre de la comisión era Comisión Especial Investigadora para determinar la existencia y la identidad de los funcionarios públicos que pudieron haber sido sobornados por las empresas brasileñas tal, tal, tal. Efectivamente, y Martín Vizcarra en ese momento no era funcionario público, entonces simplemente fue un dato adicional que no se siguió. No había ahí todavía presencia de un funcionario público que hubiera sido coimeado. Pero el hecho mismo de que el contrato se haya firmado y que después de ese contrato la obra haya continuado y no la hayamos continuado en su investigación, debe despertar ahora sí a necesidad de saber cuándo terminó la obra y cuándo terminaron los pagos. Porque el señor Kuczynski tuvo un contrato con Odebrecht a través de Westfield Capital cuando era ministro de Economía, dejó de ser ministro y después pasó a ser primer ministro y los pagos siguieron y llegó a tener dos pagos siendo jefe de Estado. Dos pagos siendo jefe de Estado. Quiere decir que los pagos se fueron dando sucesivamente. Acá no sabemos nada. Aquí lo único que hay que hacer es ver cómo se hizo el pago, cuándo se hizo el pago, qué condición tenía el señor Vizcarra cuando se hizo el pago y aun cuando hubiese sido en ese momento funcionario público, porque él ha dejado de ser miembro de su empresa el día que asumió la presidencia de la República, aun cuando hubiese sido en esa circunstancia, pero el pago provino de cuando no lo era, no pasaría nada. Es todo lo que se necesita saber. Entonces yo creo que, en realidad, si él hubiese tenido la absoluta claridad en este tipo de cosas, hubiese dicho, sí, no hay ningún problema, como tantas otras empresas. Pero al titubear, al mentir dos veces, entonces despierta la sospecha. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. De carácter civil nomás, no de carácter penal. De acuerdo, pero no es el mismo caso que Kuczynski. No, no, no. Y como sabes tú, los pagos, digamos, no se hicieron escalonadas y los has seguido recibiendo. Hay que preguntar. Ahora, un par de comentarios sobre eso. Si los sigo recibiendo, porque te demoraron en pagar, ¿qué te compromete? No, no, perdón. Por eso sí. Pero por eso hay que saber, no adivinar. Pero es que está clarísimo. Los pagos se han realizado dos el año 2006. Uno de 145 mil, el otro 123 mil. Y uno el 2008 de 54 mil. No hay más pagos. Hace 10, 11 años. ¿Y a ti quién te dio el dato? Entonces, no, esto es una información que está pública. Está incluso en los medios. Bueno. En los medios han levantado la información. Te imaginarás que para él. Ya le dieron todo. Pero deja que la comisión perúje su papel. Uno, uno. Y dos. Y segunda cosa importante. Pero no está mal que tenga la información. Si hubiéramos querido. No, no, no está mal. Pero la comisión no lo tiene, entonces lo va a pedir. Si hubiéramos querido investigar esta información como se debía. Una, si no me equivoco, es la segunda o la tercera conclusión, recomendación de la comisión Lavallato. Era investigar la línea de proveedores y empresas, consultoras que hubieran vendido. Ah, bueno. Entonces, ¿a qué tal? No, es que bueno, al contrario. Porque si es que lo que hubiese exprimado es la objetividad en el tratamiento de este caso, desarrollamos esa línea de investigación. Bueno, objetividad en el tratamiento de este caso. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho es, una vez más, estamos focalizando un tema estrictamente político y nos estamos yendo por el tema político. Y lo único que demuestra... Pero, ¿un tema estrictamente político? Pero si esto salió en un programa de televisión, de tantos otros temas, de cada programa de televisión sale una investigación en el Parlamento. Pero no cuando hay una comisión investigadora por medio. Ya no hay pues. No, no, aquí ha habido una comisión investigadora que ha determinado una conclusión. Pero no siguió esa investigación porque no era funcionario público. Sigamos entonces la línea de la comisión investigadora que para eso trabajó 20 meses. Pero por eso tú estás diciendo que la comisión investigadora ha recomendado que para todos los casos adicionales se continúen las investigaciones. Bueno, pues está bien, ahí tienes un caso. Pero tampoco vamos a negar que se está buscando de uno y otro lado. Este es un tema que tiene un trasfondo claramente político y además es inoportuno porque el único que termina de revelar es la necesidad de confrontación del Parlamento. Está bien, y si en vez del nombre de Martín Vizcarra hubiese dicho AG, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Ah, no, ese tema ya pasó, que no sé qué. Ahorita estaría AG ya a punto de que lo exposen. Así que seamos claros, pues los políticos también vemos las circunstancias de nuestros rivales políticos y las evidenciamos cuando consideramos que nuestros rivales políticos levantan mucho el dedito, pero nunca se fijan en sí mismos. Pero entonces es una manera de ayudarlos a que se vean en el espejo. Pero esa es confesión de parte. Estamos ayudando. Esa es confesión de parte. Yo no lo hubiera hecho. Si hubiera dicho AG, AJ, lo que fuese. Estamos ayudando al presidente Vizcarra a que se vea bien en el espejo y la siguiente que quiere, no sé qué, no sé cuánto, entrene mejor. Pero te das cuenta que es un junio limpio por declaración. Pero lo confiero y fragante, la verdad. Es lindo lo que acaba de decir Mauricio. Patricia, o sea, la conclusión de la Comisión de Fiscalización... Estoy de acuerdo con que acaba de decir, sí, es político, ya está. No, pero además, la conclusión... Nosotros somos políticos. Está bien, me gusta decir eso. Pero nosotros te invitamos por tu sinceridad. Pero estamos inventando los temas. No, no. Pero entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de la Comisión Fiscalizadora? Que el presidente haga media training. ¿No es cierto? Bueno, que haga. Por cierto, que haga. Esa es la conclusión. No, no, no. Que haga media training. Que no mienta. Porque el mejor media training es no mentir. Pero la información está ahí. Que no mienta nada más. La información está ahí. Ya, sabes que ha mentido. Y el presidente pidió la salida de Chávarri 20 veces por mentir. Y por mentir en una conferencia, pero es igualito. Pero creo que con Chávarri... Pero ahí la mentira, cuidado. Ahí las declaraciones son bastante... Hay creo que bastante distancia. Hay bastante distancia. No, para mí es igualito. Mentir, lo mismo. Bueno. Es igualito. Pero qué mentir. Si en la Comisión Lavallato ya teníamos esa información. Era pública. La información que se tenía era una información de una línea directriz de pagos de un consorcio que se llamaba Odebrecht. Y sale el presidente y dice, no, Odebrecht no. Pero Mauricio, bajo ese... Estoy de acuerdo con que lo que ha dicho el presidente está... O sea, ha cometido un error garrafal y ustedes se lo van a hacer pagar políticamente. Eso estamos de acuerdo. Pero no se puede decir... Todas las mentiras son iguales. En un punto. En un punto. Alan García tiene 10 años de gobierno. Una no más. Yo no conozco a los Odebrecht. Joacatán le sacaron los videos en los que él reconocía ser amigo de los... Pero Marcelo... Nunca dijo que no los conocía. Si ha hecho reuniones públicas en Palacio de Gobierno... No, dijo que no tenía ninguna relación familiar ni ninguna relación... Tampoco tiene ninguna familiar hasta ahora. Pero en ninguna relación cercana y que no tenía ningún vínculo. ¿Cuál cercana? Tampoco. Eso no, no, no. Por ahí no. No, Alan no miente. Nunca metió a Alan. Pero, perdón. Alan nunca metió. En ningún momento ha dicho que él no conocía a Odebrecht. ¿Cuándo ha dicho eso, Alan? Ahí te vamos a sacar el video completito de lo que dijo, lo que dijo antes y lo que dijo después. Ya, muy bien. ¿Y Alan en qué situación jurídica se encuentra? Vizcarra. Nada está. No puede, perdón. Ah, bueno. No puede, perdón. Ah, ya. Y Vizcarra. Pero es que esto no va a ser por el caso. Vizcarra ni siquiera quiere contestar a una comisión investigadora del Parlamento. O sea, que Alan García es igual a Vizcarra porque a Vizcarra... Todos los peruanos somos iguales ante la ley y tienen que contestar cuando tienen una... No, no, no. Pero además es una cosa como esa. Mira, dentro de todo es una cosa que además no ha sido... No puede pescar como 20 mentiras cuando Alan García... Está bien, entonces, ¿por qué Alan García mintió? Vizcarra puede mentir. Digamos que porque Alan... Que Vizcarra puede mentir. No es que pueda mentir, ¿no? No, pues, no, pues. O sea, si cada mentira que supuestamente dice Alan García, ustedes se encargan de ponerla en evidencia, bueno, pues entonces también de los demás políticos hay que ponerlas en evidencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero no puede ser una comisión investigadora. No es una comisión investigadora, es simplemente la comisión de fiscalización que va a solicitar Ya, es la comisión de fiscalización que se va a abocar a investigar. No, porque ni siquiera se va a pedir al pleno facultades de comisión investigadora. Lo que hubieran hecho es, le envían una carta al presidente, acláreme usted este tema y este tema y el presidente te responde la información. Es lo más light que pueda leer, ya fue ya, tampoco para arañar. Está clarísimo. Pero dicen que quieren información.